y después cambió la carita de lp díganos ya de la manita por favor la manita no aquí no viene no tampoco tiene que ser una romántica y esa romántica este una canción romántica para una casa romántica una casa romántica para un momento amarte a la antigua sí pero necesitamos algo ahorita me cambiaste la vida hay muchas les cuento otra otra yo no me doy por vencido quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un susto una señal de destino no me doy por vencido tengo una piedra de un bolsillo vaya vaya sapo hemos estado esperando por esta respuesta tanto tiempo por favor no nos decepciones nos diga un sapo por lo menos a estar dispuesto a intentar algo para que la norma tenga una esperanza aunque sea chiquita así chiquita la esperanza como 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 hay un solo lea bien hombrito baja y hoy qué está pasando como o sea que mi familia viene no está decepcionando papá no está decepcionando un hombre un hombre hasta el peor bagre pesca la norma mi hermano así igual que chuga chuga vaya entonces entonces sapo estaría dispuesto a darse una oportunidad aunque sea mínima para conocerse con la norma el papá y todo papá y esto es que no está de pensarlo ayudarle a sapo por favor para que se decida que se decida a decirle vaya esos consejos de nada no pasen y los dan un gran recio para todas las mujeres así es que es un buen consejo que supere la ex y que cualquier mujer que le entre pues que sea que sea hombrecito que sea que sea macho hombre la respuesta final no no si va a ser vaya ya después de los consejos de la de de la besi y de enano que puede decir usted estaría dispuesto a darse una mínima oportunidad aunque sea chiquita porque la norma chiquita y la casa grande intentarlo si sin la casa sin la casa sin la casa acuérdate que tiene wifi pero no es que y me han contado que va a imitar a una bruta que va a poner la sala un servicio y en el cuarto otro para tener buena señal entonces sapo mire cuánta gente tiene aquí esperando esa respuesta final mire usted ya tiene la punta la lengua ahorita lo que el sapo va así ya le sale el corazón el corazón obviamente no sé jonathan pero yo eche de vera que el día que fui de la normita ella es chiquita pero si que le gustan grandes va la puerta la puerta la he hecho más de dos metros sí 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 porque estaba seguro ajá ya sabía que le iba a tocar mire como pendiente yo ando chiquita pero me puedo dar grande nosotros los hombres pensamos con la cabeza qué pasó que piense corazón y cabeza papá acuérdese que el amor es gratis o sea la cabeza tiene que estar siempre dispuesta a pensarlo firme vaya sapo vaya sapo vaya sapo usted aquí el cuñado lo apoya vaya mira aquí está Javier y Rosy esperando la respuesta sapo por fin mi primo se va a hacer un hombre va a presentarnos shhh 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 que se inspire ya hable como hombre que le salga a los machos la duva no me lo decía escuchamos te quiero decir oh que dijo y dijo mira mira como hombre dígalo dígalo a ver como hombre espere que me escuchamos pepe como hombre eso dijo Dicen que dijo que sí Entonces queremos escucharlo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, hombre? ¡Huella! ¡Besos! ¡Y el pueblo dice! ¡Besos! 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 ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Compió a este columpio! ¡Une! ¡Ese columpio! ¡A Dios mágico, poderoso! ¡Une! ¡Fuella! ¡Se comió el sapo! por la rana del sapo 200 a una rana y las dos llaman a napa y la rana más grande que ganaron el sapo hija a vos teníamos la oportunidad primero vos despreciaste al hombre el hombre quedó libre obviamente después de que dijiste que la hilda de sevilla y que de escondida quedó libre papá mamá así que ahí está mire usted usted le despreció y usted ayuda a terminar con la otra relación ahora comienza una relación con la otra rana que tuvimos una tarde completa la cosa y hoy no puedes quejarte porque ahora tienes que dejar que el hombre sea ay qué lindo como dice rossi como dice rossi escuché aquí paulina yelly como pero tiene que traer a salvador por vos no porque también la chiquita no va a pasar por venganza de que va a decirle si a nano y no ah dice la narelle quiere pasar pero con nano con nano y no 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 vay vay vaya la chiclín despreció armando digo a a sapo quería decir de que le iba de la oportunidad a la norma si vos desprecias a nano quiere decir que te va a la oportunidad con gracias ya me gracias cuando ¿Ah? Será que está amiado la mano en la cabeza. ¿Qué, qué? Amiado, o sea, cuando, según dicen las creencias de los dios, cuando uno mea a alguien, tiene que le llevar todo. Ah, no, es agua calzón, agua calzón, sí, 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 agua calzón. Vaya. Yo le hice el secreto de lo que eran los dios. Entonces, Nani, de parte suya, la chiquita, Nani, de parte suya, dígame usted, pero seame sincero. Sinceridad ante todo. Si ha sufrido estos como 20 días que ha estado Paul acá y ha visto que prácticamente ha perdido el amor de su vida. Ese amor de infancia. Yo no me quiero ahorita decir una palabra a ella. ¿Le quieres decir una palabra a ella? Ay, qué lindo. Qué ridículo. ¿Qué es un pozo de agua? ¿Pasón? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es el agua? ¿Pasón anda ocupado? Ahí va. No, no. ¿Usted es verdad, de verdad? Yo sí, yo sí la quiero ver a los ojos, me entiendo. Gracias. No es como el sábado que todo dijo, como en la película de Ibar. Ajá. Echala del ojo al otro. Yo como así, lo tengo para allá. Vaya. Entonces, Nani, espérenme, espérenme. ¿Usted sinceramente ha sentido estos días una eternidad? No, yo que vaya, yo sentí lo que ha pasado. Siento que pasa estos meses. Eh, o sea, que prácticamente ella quiere que le vaya a pagar. Ni un mes, eh. Ah, o sea, que prácticamente ella quiere que le vaya a pagar. ¿Ya quiere que le vaya a pagar? No, es que no, no, es que no. Es lo que pasa es que se sienta bien feo. ¿Ustedes como tienen sus amores ahí a la par? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ya se dio a Coco, no lo ha traído a Rene todavía. No tienen competencia todavía. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Gracias a Dios no me ha traído a Rene todavía a Coco. ¿Pero ya sería formal o sería temporal? ¿Y va para Chico Pan? ¿Y dónde? Y la otra en ese de allí, el tronco que va uno para allá y otro para acá, alumbrando por acá, para donde está allá, más o menos. ¿Alumbrando para acá? En el centro, cabrito, en el centro. Alumbrando para acá, así paradita para que alumbre todo esto de acá. Y la otra en el postre, alumbrando para los choros. ¿Para los choros? ¿La otra? No, ajá, que está para allá. Ah, ¿cuánto trae? ¿Tres? ¿Tres, trae? La otra en aquel palo ahí ponen el carrito allá, en aquel allá, alumbrando todo el parqueo. Solo es que como solo una lleva tubo de brazo, nosotros solo cortamos un tubo. Sí, como sea, temporal. O sea, el que quede fija, una. Y la otra... Temporal. Que la regla el unes, el gordo. Ajá, no, no. Entonces, ¿usted quiere decirle algo primero a Nayeli? Sí. Es que dice una palabra. Vaya. Tome la mano, por favor, nano. Es que no me digas, Fabio. No, no tiene... Ah, vaya, yo porque como usted habla, es como que no sabe qué hacer. Es que ahorita va a hablar mi corazón, no voy a hablar yo. Ok, 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 qué bonito, qué bonito. Mi hijo ya le dije yo, David, ¿cómo habló con el corazón? Obvio, ya habló con el corazón. Aprende, y aunque te mueras de los celos, hija. Es lo que quería. ¿Voy a hablar con el corazón? Vaya, vaya, vaya. ¿Voy a hablar con el corazón? Gracias.